El cuadro 5 estrellas regresa a la carretera con el afán de extender el buen comienzo victorioso al enfrentar este sábado a Deportivo Anzuategui por la fecha 4 del torneo apertura de la Liga Fugbe a partir de las 3.30 de la tarde. Andrés Hernández, mediocampista defensivo del portugués Fútbol Club, sabe que hay que mantener los pies sobre la tierra a pesar del buen arranque de campeonato y destacó lo siguiente. Hemos tenido un arranque espectacular, la verdad que estos tres partidos, estas tres victorias han sido consecuentes y de cara a lo que nosotros hemos aspirado. Se nos viene un cuarto partido Anzuategui ya dejando atrás lo que pasó, hay que empezar desde cero, poner los pies sobre la tierra y saber que va a ser un rival bastante complicado. No, que hayamos ganado los anteriores no quiere decir que vamos a llegar a Puerto la Cruz y ya ganamos el partido. Sabemos, va a ser muy difícil un partido bastante trabado y bueno, hemos estado preparándonos de la mejor manera para tratar de ir allá a Puerto la Cruz y traer un resultado positivo. No, bueno, realmente Argelito se ha ganado mucho la confianza, el cariño, él todo se lo ha ganado a su pulso, con su misma actitud, con sus mismas ganas. O sea, se ha llegado a ganar ese puesto. Es una baja importante que tiene el equipo, pero bueno, lamentablemente ya no podemos quedarnos en eso. En este caso le tocará a Jiménez o al que le toque jugar. Jiménez también entró en el partido bastante bien, nos ayudó muchísimo con uno menos y todo lo que nos aportó es algo bastante considerable. Incluso en el torneo pasado entró contra Zulia, hizo un excelente partido, un excelente debut en su momento. Y hay jugadores que nos ayudan, pues eso es lo bueno que hay aquí, que hay jugadores jóvenes que sabemos que siempre nos van a ayudar, que tienen la mejor disposición, la mejor actitud. Y bueno, si le toca jugar el fin de semana, confío y el grupo confía plenamente que lo hará de excelente forma. Apenas comienza el certamen y esto lo sabe muy bien Esli García, quien resaltó la importancia de llevar esto partido a partido. Sí, bueno, un rival fuerte, igual que todos los del fútbol venezolano. Cada partido salimos a hacer lo que nosotros sabemos hacer, cada uno de nosotros dando el máximo para poder así sacar buenos resultados. Sí, bueno, son cosas que pasan, cosas del fútbol. Creo que debemos afrontarlo como lo venimos haciendo. Sé que harán un poco de falta y hacer nuestro trabajo, nuestro fútbol para poder traernos los tres puntos. Creo que tener posesión de la pelota y las que no queden, tratar de meterla para poder traernos los tres puntos. Creo que falta acoplamiento. Creo que se están conociendo, tienen muchos nuevos jugadores y creo que eso sería fundamental para nosotros hacer nuestro fútbol. El primer ventacampeón de Venezuela se dirige a suelo oriental con el firme propósito de extender su buena racha ante un rival complicado que viene de empatar en condición de visitante. Para prensa portuguesa, Fútbol Club reportó Raider Jiménez.